¡Vamos! 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 Estoy aquí en mi habitación Solo pensando quién cayó Dime si tú vas a morir Ya nos vayas con si no tengo tu piel Es ya que un dolor Tus gritas de amor Es que no hay historia como la de nosotros Quiero tomar un consignador Es que no me va a pasar de yo Te veo la tepida ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video!